Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 24 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Aurora Esta celebrada es de parte de tu familia Celebra el año de tu mariachi Juvenil ¡Primera Clase! De la sierra morera Cielito lindo Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabajo Ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 canta y no llames, porque cantando se alega a los corazones Bueno, buenas noches para todos los presentes Aurora, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más De parte de toda tu familia Con mucho cariño te traen mucho tiempo en vivo Venimos a delitarte con bonitas canciones Y ese aplauso bien merecido, bien fuerte Para la cumpleañera, ¡arriba! ¡Eso! A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para Aurora A mi verde y tuyo Que los cumplas feliz Te decíamos a ti Que los sigas cumpliendo Hasta el año cien mil Oh, sondera De que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Por Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡A mi verde y tuyo! ¡A mi verde y tuyo! ¡A mi verde y tuyo! Vamos a donar una canción Para que cantemos Vamos a ver si ganas con emoción Cumpleaños Vamos a decirle con amor Que le felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la mi gente tiene que cuidar Y que de mi parte Nada en la vida te faltará ¡Epa! 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 Y que los cumples Tris de infeliz Y seamos todos en esta reunión Y que los cumples Tris de infeliz Y seamos todos en esta reunión Y llegamos a ti A celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que sus cumples Que su cumples Es el mar Eso, muchas felicidades Mucha vida Salud, prosperidad Para ti Que cumplan muchos más Y bueno Seguimos de canciones Yo tengo la mejor Madre del mundo Ella Nunca traiciona Ella Nunca me miente Ella No me abandona Ella es la que Sufre Si yo sufro Ella es la que Llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida Ilumina Solo ella está colmada De paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Que con esto Le canto Mis canciones Para agradecerle No me alcanzarían No me alcanzarían La vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones El amor Él sí Le canto A la noche Que quiero tanto ¿A qué quiero tanto? Para que le da su amor Sin condición Sin condición A mi madre querida Y yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Mi madrecita carita Mi amor tan inmenso Como el amor y la dios Por eso, madrecita Es el día de tu centro Las estrellas del cielo Y lloran el lloro El canto de las aves Y el orgullo del viento Soliendo a mi voz Es mi madre Que tu mundo es tan grande Mi amor y la dios Y su aplauso bien fuerte A la compañera Y antes de continuar con canciones Por favor un hijo Que le quiero regalar Unas palabritas A ver, ahora De a uno, de a uno, sin asociación. Feliz cumpleaños. Espero poderla tener por muchos años más. Y pues, la quiero mucho. Gracias. ¿Alguien más? La hija. Bueno, ¿alguien más? La hija. Claro, claro que sí. Que feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Que gracias por siempre estar con nosotros. Porque a pesar de todo, siempre estamos. Entonces, muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Gracias. Y la nieta. Abuelita, le quiero desear un feliz cumpleaños. Y le quiero mucho. Que gracias por cuidarme todos estos años. La quiero tener por muchos, muchos años más. Y este regalo va a los tres. Gracias. Sí, bueno, seguimos de canciones bonitas. Y vamos con esta calice. Hoy, por ser día de tu santo, he venido a cantar. Hoy, por ser día de hoy. Hoy, por ser día de hoy. Hoy, por ser día de hoy. Que naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y a mi el amaneciente, ya la luz del día no se vea, levántate. De mañana, mirad que ya apareció. Eso para ti con todo el gusto, bonitas melodías en este día especial. Gracias. 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 Amaré toda la vida. Eso para que se sigan amando y que sea para toda la vida. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni beso, ni mofrosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. No encuentro las palabras, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso. No encuentro las palabras, ni beso, 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 ni beso. No encuentro las palabras, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso. No encuentro las palabras, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso. Sí. ¿Sabes una cosa? 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 No encuentro las palabras? No encuentro las palabras, ni beso, ni beso, ni beso, ni beso. No encuentros las palabras, ni beso, ni beso. ¿Sabes una cosa? Seguimos las bonitas canciones Y vamos a hacer eso para que me acompañen con las palmitas ¿Puedes abrir esas palmitas? Y que el hijo me las saco a bailar Por la ropa de champán venidas a brindar Los amigos y parientes Hoy cumples un año más venidas a cantar La canción de Cácteo Y por los reyes del sol que vienen Y yo te fría, siempre me sonría Por los años que vas a cumplir Y que no llegan los años de vida Y que buscamos alzar nuestras dudas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Un desacrificando a soce Y se aplausos bonitos Y todos vamos a alzar nuestras dudas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Un desacrificando a soce Un desacrificando a soce En el mundo Y nadie brindó y detenido Podremos florear en tu frente A un de luna y las brilas de mar Música El marachilonco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar, sí señores, sí hay pareja El marachilonco quiere tomar El marachilonco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero hay cervecita Tome tres un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y más cuándo vas? Y estoy celebrando Un momento Un poco loco Bueno a continuación viene El paso fino de So María Chihuahua Primera clase Para que se lo vayan aprendiendo A ver todos arriba las mamitas Y así estoy celebrando Que me vuelto Un poco loco Música Música Y el aplauso que sea para ustedes Bueno Que cumplan muchos más Muchas bendiciones para ti De parte del mariachi Para que recuerdes esta bonita fecha Y bueno De esta manera se despide So María Chihuahua Y de primera clase Gracias por invitarnos Buenas noches para todos Que la pasen muy bien Y cumplan muchos más Con mucho gusto De parte de tu familia Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Publach ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!